¡BALOTO REBANCHAS! La fecha del primer viaje juntos puede convertirse en el segundo multiafortunado del año con los 21.000 millones de baloto y los 3.000 millones de revancha y comenzamos con el sorteo para baloto y la primera balota es la número 101, segunda balota número 707, tercera balota 3838, cuarta balota 2222, quinta balota 2828 y la super balota. La que entrega es espectacular acumulado es la número 606, mucha atención para revancha, los primeros 5 números son 1313, 3636, 10112, 3333, y la super balota, que entrega es espectacular acumulado, es la número 303, felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Rebancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Rebancha, a un tiquete de tenerlo todo.